Canciones de los pueblos de España Recos de luchas que nos hicieron perder Por favor, guardadlo en la memoria Rey color que a ellos lo fusilaron Juntas milicianos en las trincheras Tomas de gente libre que quiere que olvidemos Tomas españolas en Lidia e Irán Esta noche en un 10 de 10 voy a volar Tomas españolas, yo te quiero infinito Yo te quiero con mi corazón Tomas españolas, yo te quiero infinito Mi mala república no pasará Semanas de batallas, hombres y mujeres Compatiendo y cumpliendo tu mal y libertad Con el corazón rojo, orgullo obrero Días grises de olvido cuando trajeron Trataron de salvarse, los masacraron Nuevos y muertos, no siempre estará habido Tomas españolas destrozan los hoteles Esta noche en Siria y Andamistán Tomas españolas, yo te quiero infinito Dios te quiero con mi corazón Tomas españolas, yo te quiero infinito Mi mala república no pasará En las montañas sobran En las montañas sobran vientos del pueblo Pecos de negras tormentas y hellevalos por el miedo El viento del proletario apriento Con sed eterna de justicia y libertad Tomas españolas, los destruyeron Pero su lucha siempre seguirá Tomas españolas, en Caracas En esta noche en un día te voy a volar Tomas españolas, yo te quiero infinito Yo te quiero con mi corazón Tomas españolas, yo te quiero infinito Pero la república no pasará Com WHAT'S INkryeyED Canciones de los pueblos de España Odia otra caña con mi corazón Canciones de comoani, despatas Con next我想 No pasará A mi corazón Viva la república A mi corazón A mi corazón